El show de 1998, Comedia Drama Fantasa Ciencia Ficcione. Deviene. Texto 2x7. Truman sostiene a Merrill por los brazos, hablándole con entusiasmo de la forma en que imaginamos que lo haga cuando estaban cortejando. Truman Merrill, será una aventura. Merrill dijimos que intentáramos tener un web copyright. ¿No es suficiente aventura? Truman eso puede esperar. Quiero irme lejos. Ver algo del mundo. Explorar. ¿Merrill suelta una risa a burlancia? ¿Merrill quiere ser un explorador? ¿Quieres decir como todos los otros grandes exploradores de Keynes? Ni siquiera tienes pasaporte, Truman. Apuesto a que ni siquiera sabes cómo conseguir uno. Las palabras pican. Truman se aleja. Al ver el dolor que ha causado, cambia de rumbo. Merrill esto pasar. Todo el mundo piensa es, de vez en cuando. Haciendo un intento me se de seducione, ven a la cama. Ext. La oficina de un vigilante nocturno en algún lugar. Noche. En la oficina de un vigilante nocturno, dos guardias uniformados toman Kafka's copyright. ¿Guardia 1 no pueden tener un hijo? ¿Guardia 2 no va a ser suyo, idiota? ¿Guardia 1 por Kukopirait no? ¿Guardia 2 crees que lo hará? Re-evaluando su propia opinión, supongo que siempre Penscopirait que adoptarán. En T. La casa de Truman, dormitorio. Noche. Truman es de pie en el dormitorio a oscuras en ropa interior anes mirando hacia su cama. Merrill se ha quedado dormida esperándolo, roncando levemente. Truman apoya la mano tentativamente sobre la cama. Las rocas de la superficie. Una cama de agua. El movimiento desencadena un flashback en su cabeza. Ext. Sonido de la isla larga. Amanecer, 27 aos antes. Como siempre, el flashback parece reproducirse en una pantalla de televisiene. El Truman de 7 aos es sentado en el casco volcado de un bote peque más menos o en aguas tranquilas y profundas. Truman, llamando lastimeramente a la niebla, papi. Papi. Sus gritos quedan sin respuesta. En T. Una sala de estar en algún lugar. Noche. Dos mujeres mayores, de 70 a más menos os, sentadas una al lado de la otra en un sof contra una pared desnuda, mirando directamente a la admara mientras hablan. No se ve nada Mese de la habitaciene. Anciana uno, haciendo de psiquiatra aficionada, lo dejó con algo Mese que su evidente miedo al agua. Es como si sintiera que su padre había ido Mese al de sus limitaciones y prometí no volver a cometer el error. Nunca volvía a ser el mismo ni más menos o curioso. Anciana dos. Todos nacemos con medio kilo de cocana en la nariz. Cuando tenemos once a más menos os se acaba. Anciana uno. La mitad de las personas que conoc, le pusieron a sus web copywrites es su nombre. Ext. Bajo Manhattan. Mahana. Truman sale de la estación de Metro y, como de costumbre, se detiene en el puesto de perídicos. Toma una copia de Bogue y ojea los brillantes anuncios de cosmcopyright ticos, arrancando suprepticiamente la nariz de Claudia Schiffer de una de las pginas. Devuelve la revista al estante y comienza su peregrinaje diario al trabajo a trap copywrites del tráfico peatonal de la hora pico. Al detenerse para revisar su perfil en el edificio de espejos, vislumbra el reflejo de un hombre sin hogar parado directamente de trece de copywrites tele. Truman, hechizado por el hombre, de repente se gira para mirarlo. The homeless son tiene Mese de sesenta a más menos os. Mese arreglado y bien alimentado que el vagabundo promedio, con una sonrisa serena en su rostro. Desde un nuevo hongulo, vemos dos tomas de Truman y el hombre en una pantalla de televisione. The homeless man coloca su mano muy suavemente sobre la mejilla de Truman. Truman no hace ningún esfuerzo por retirarse. Es paralizado por los ojos del hombre. Parece reconocerlo. Truman, casi paras, mismo, pronunciando la palabra, pap, de pronto una distinguida anciana paseando un perrito y un joven ejecutivo con un maletene, caminando en direcciones opuestas por la acera, agarran al vagabundo, uno de cada brazo. De repente, un autobase se detiene al lado del grupo que lucha, las puertas ya estén abiertas, y antes de que Truman pueda reaccionar, la anciana y el joven ejecutivo fuerzan al vagabundo a subir al autobase. Truman se tambalea tras ellos, pero las puertas del autobase lo reciben y se cierran bruscamente en su rostro. Truman, al conductor del autobase, oye, detente. Detenerse. Truman golpea las puertas, pero el conductor del autobase ignora sus gritos y el autobase se aleja rugiendo de la acera. Empieza a correr de trece del autobase, chocando con varios peatones que no intentan evitarlo. Saliendo a ciegas a la calle, intenta llamar a un taxi. Un taxivaco apaga repentinamente su luz de para alquiler cuando copyright el alo alcanza. Truman suplica al conductor de taxi a track copyright ese de las ventanas cerradas y las puertas cerradas con llave de la cabina, pero el conductor aparentemente no se da cuenta de los gritos de Truman. Truman, frencopyright tico, se lanza a una estructura de estacionamiento cercana y agarra un manojo de llaves del auto del estante de llaves del kiosco del asistente de estacionamiento sin supervisione. Corriendo a lo largo de las filas de autos estacionados, Truman presiona desesperadamente los botones de seguridad del auto pegados a los llaveros. Suena la alarma del auto y Truman gira a tiempo para ver las luces laterales parpadeantes del auto. Salta dentro de un nuevo BMW y dispara el auto. El asistente del estacionamiento, alertado por el chirrido de los neúnticos, aparece desde el va más menos o de hombres e intenta hacerles e más menos as a Truman para que se acerque. Asistente, corriendo de trece del auto, e. Truman ignora al asistente y acelera hacia la calle sin mirar, lo que provoca que un taxi y una camioneta postal tomen una accione evasiva. Al ver el autobese en la distancia, Truman se apoya en la bocina del automobil mientras pasa imprudentemente a otros automovilistas. Estas lo un par de distancias de un coche del autobese. Truman, leyendo en voz alta el número de identificación e del autobese, 2, 4, o, 6. De repente, los taxis y los autos directamente frente a Copyright Tele comienzan a disminuir la velocidad sin racene aparente. Truman busca una forma de evitarlo, pero los autos cruzan la calle, bloqueando cualquier paso, trabajando juntos casi como si estuvieran interfiriendo. Truman, gritando a los autos, fuera del camino. Fuera del camino. El autobese se está escapando. Truman de repente salta la acera en el coche, dispersando a los peatones. Los mismos autos en la calle que parecán decididos a frenar su progreso de repente aceleran al un sonó, anticipando su movimiento. Cuando Truman llega al final de la acera, los autos estén agrupados en la esquina en un atasco impenetrable. Truman ve que el autobese dobla la esquina al final de la calle y desaparece de la vista. Tropezando con la palanca de cambios. Finalmente encuentra la marcha a trece, pero se da vuelta para encontrar un grupo hostil de peatones api más menos a dos de trece del auto, dejando a Truman sin ningún lugar a donde ir. La puerta del auto se abre repentinamente y el asistente del estacionamiento sin aliento saca a Truman del asiento del conductor. Asistente que copyright diablos estésse tratando de hacer. Truman, encoge copyright 12, la lucha desaparece instantaneamente de copyright tele, lo siento. Lo siento. Ningene da más menos o hecho. Ningene da más menos o hecho. Asistente, inspeccionando febrilmente los guardabarros en busca de agolladuras, no encuentra ninguna, deberá joderte. El asistente mira a los ojos aterrorizados de Truman. Sacan lo mejor de copyright tele. Asistente el regate de Aku. El asistente empuja el maletene de Truman en sus brazos y lo hace a un lado. Cuando se marcha, Truman se da cuenta de que el atasco de tráfico en la calle y la misteriosa multitud de peatones se han disuelto. Ext. Estaciene de autobuses. Da. Fila tras fila de autobuses estacionados. Truman y Marlon salen de una oficina de administraciene. En lugar de dirigirse a la salida, Truman comienza a marchar por la primera fila de autobuses, inspeccionando el nmero pintado en la parte trasera de cada uno. Marlon cu copyright haces. Haciendo un gesto a la oficina, el hombre le dijo que no existe tal autobuse. Truman es mintiendo. Dos, cuatro, o, seis era definitivamente el nmero. Marlon deja de caminar. Truman contina su inspeccione. Al ver que no hay razonamiento con copyright tele, Marlon se apresura a alcanzarlo. Truman nunca cree, que estuviera muerto. Marlon, tratando de ser paciente, vamos, Truman, muchas veces no encuentran un cuerpo. Ya sabes cómo son las corrientes en esa agua. Truman, se estremece, un recuerdo parparea en su cabeza, tenas que verle la cara cuando golpee esa ola. No estaba asustado Marion. Era como si lo estuviera esperando, esperuntólo. Sabá que verá. Marlon por copyright iba a fingir. Tratando de hacer la luz, cero él no es Elvis Presley. Truman, ignorando el chiste, reflexionando sobre los eventos de la mamás menos sana, ¿Sabes qué copyright fue realmente extra más menos hoy? Una anciana con un perrito y un hombre de negocios, caminando en direcciones opuestas por la acera, reaccionan como un reloj. Lo obligan a subirse a un autobese en contra de su voluntad, un autobese que normalmente no para frente a mi edificio. Y cuando lo persigo, el autobese no vuelve a parar y tengo la sensación de que el tráfico y los peatones estén trabajando juntos para asegurarse de que nunca lo alcance. Marlon, sarquístico, o, as, que ahora también copyright n son los peatones y los autobuses y los autos. Cu copyright estés ediciendo, toda la poblaciene del bajo Manhattan est conspirando para evitar que descubras que tu padre plane su muerte para seguir una vida en la calle. Os, eso tiene sentido. Truman no tiene respuesta. Vemos una toma a copyright rea de Truman y Marlon en una pantalla de televisione, que continúan revisando las filas de autobuses, Marlon todava maravillendose de la obstinacione de Truman. Han llegado al último autobese de la última fila. Truman baja la cabeza. El autobese infractor no está entre ellos. Se dirige hacia la salida sin comentarios y Marlon lo sigue. Sin ser vistos por la pareja, nos enfocamos en el número de identificación y de uno de los autobuses que revisaron previamente. 2.400. Una sola gota de pintura negra cae del Timoth-Hitor-Rez y Copida y tiene pintado. Ext. Calle Manhattan. Da. Truman y Marlon, bebiendo cerveza, se sientan en la puerta trasera de la furgoneta de reparto de Marion, con cajas de dulces del Tama más menos o de un mayorista apiladas de 13 de ellos. ¿Truman crees que me lo imagín Copyright, no? Marlon creo que extra más menos a Satupap. Tratando de ser delicada, el aniversario fue ayer, ¿no? Truman se sorprende de que Marlon recordara. Marlon asiente hacia la acera. Marlon tienes arena en los pumas menos os. Truman se mira los pies. Un peque más menos o montoncito de arena de la tor se ha derramado del ajustado dobladillo de su pantalene. Truman tal vez tengas racene. Ojalá la anciana no hubiera dejado a 13 a su perro. Vemos un flashback en la cabeza de Truman de la escena anterior en la calle del Bajo Manhattan. Confirma que el perro de la anciana fue abandonado en la acera. En T. Apartamento de la madre de Truman, Keynes. Da. Truman se encuentra en el pasillo de la casa de su madre, abarrotado y quisquilloso. Apartamento tapizado con su hermana mayor, Raquel, cuarenta y tantos a más menos os, prematuramente canoso. A Trapcopidaitese de un portal se ve la figura de su madre dormida en la cama, a pesar de la madrugada. Truman y Raquel hablan en voz baja para evitar despertarla. Raquel no te atrevas a entrar. Truman. La acabo de hacer dormir. Truman era pap. Lo juro. Raquel mira a Truman con descopidaitene. Raquel bueno, la próxima vez que aparezca. Trelo. Hasta entonces, no le dir copidait una palabra sobre esto a mami tampoco. Truman si no fue copidaitene, fue su gemelo. ¿Puedes pensar en una racene por la que querrá esconderse de nosotros? Raquel conozco una racene por la que querrá esconderse de ti. Mira a monos tratas. Vives a diez minutos de distancia, apenas te vemos a más menos o tras a más menos o y luego apareces con esta historia tan loca que ni mismo te la crees. ¿No la has lastimado lo suficiente, Truman? Ella ya te culpa. Truman, increcopidaitulo, tenas siete a más menos os. Raquel pero testese a cu, y copidaitelen o. ¿De verdad te ha llevado tanto tiempo inventar una historia para tranquilizar tu conciencia? Truman te digo que es vivo. Raquel, respondiendo con amargura, y te digo que es comida para peces. Truman se encuentra con sus ojos implacables. Sin otra palabra, sale del apartamento. Truman partía a salvo, la figura en la cama, sale rodando. Kristoff, completamente vestido, disfrutando del peligro de estar tan cerca de Truman sin ser detectado. El comportamiento de Raquel cambia inmediatamente, todo rastro de amargura desaparece de su rostro, parece mese joven, su postura es mese herida, casi una persona diferente. Kristoff abraza a Raquel. Kristoff lo hiciste bien. En té, vestidor en alguna parte. Noche. Un vestidor cavernoso contiene una larga fila de mesas de maquillaje con espejos y copidaitenticos. En la mica mesa ocupada, el arrepentido padre de Truman, Kirk, es limpiando lo que queda de su disfraz de vagabundo de la cara por un maquillador bajo la atenta mirada de dos guardaespaldas en traje oscuro. Desde un entresuelo fuera de la visión de Kirk, Kristoff y Zloé también copidaitene participan en el proceso. De trece de sus cabezas, un monitor muestra una imagen de vigilancia de un Truman agitado sentado en su autómbil, atrapado en el trófico de la hora pico. Zloé hemos reforzado la seguridad. Kristoff asiente con indiferencia, sabiendo que el da más menos o ya es techo. Zloé, refirí copidaiten doce a Kirk, por que copidait nos hará esto. Kristoff vejez. Sentimiento. Interpretas al padre de alguien todos esos a más menos os, eres el padre de alguien, 0 l ve la forma en que es Truman. Se siente responsable. Kristoff se vuelve y entra en una oficina adyacente al Balquine, que contiene un monitor y una videograbadora de última generación. Kloé sigue. Kristoff reproduce la grabaciene con clave sin comentarios. Nos centramos en la pantalla. Ext. Sonido de la isla larga. Va, 27 a os antes. Kristoff, que parece mese joven, es sentado en una lancha motora en las tranquilas aguas de Lonisland Sound. El padre de Truman, Kirk, 27 a más menos os mese joven y un mío de cabello oscuro, la edad de Truman en ese momento, actuando como supleute, se sienta en la popa de un bote de vela. Dos scuba divers en el octopitaitano. El joven Kristoff, ladrando instrucciones a Kirk, tan pronto como le demos la se más menos al, viré a Barlovento, Kirk ensaya girar el timene en la dirección e indicada. El joven Kristoff la ola monstruosa golpear desde el lado de Stribor. Recuerda, no vas al buzo. El buzo va hacia ti. Para simular la ola, uno de los buzos pone todo su peso en el costado del bote para volcarlo. Kirk y el ni más menos os son arrojados al agua. Mientras que el ni más menos os salta inmediatamente a la superficie con su chaleco salvavidas, Kirk no logra salir a la superficie. Des putopitaitese de un largo momento, reaparece con el segundo buzo a cierta distancia. Ahora con una escafandra audnoma de repuesto. Kristoff joven, bien. Bien. Por supuesto, el da en que salgas a la superficie una vez que St. Coppitaitese a salvo mese allá de la cala, int. Coppitaitentalo una vez mese, estese bien. Kirk es mirando al suplente de Truman, aferrado al bote volcado. La expresión de Kirk sugiere que no es totalmente dispuesto a participar en la mascarada. El Kristoff actual congela el monitor en el rostro incierto de Kirk. En T. Garaje de Truman. Oscuridad. Un garaje abarrotado, copyright vilmente iluminado por una sola ampara de trabajo. Truman mira por encima del hombro antes de centrar su atención en un baile polvoriento debajo de una svana de loncia. El maletero se sujeta con una cerradura de combinaciene. Marca vilmente la combinaciene correcta y abre la tapa. En el interior, recuerdos de su juventud. Un libro de Edmón A. Vegard, una pila de revistas de grandes exploradores y, debajo de todo, una prenda en una bolsa de tintorera. Truman levanta con cuidado el plástico para revelar un hurdigan la banda de colegial ha decorado con cuentas de perlas. Se pone la chaqueta de punto en la nariz y respira profundamente. Pasos. Truman deja caer apresuradamente la chaqueta de punto en el maletero y cierra la tapa. Merill, de pie de trece. Merill cu copyright hace saco. Truman, dirigiendo la atención a una cortadora de copyright sped volcada en el piso del garaje, arreglando la cortadora de copyright sped. Merill no parece que lo compre. Merill, preocupada, ha llamado tu hermana. Ella estaba preocupada por ti. Truman, práctico, vi a mi padre en State Street vestido como un vagabundo. Merill, intentando consolarla, se un, viendo a mi hermano durante a más menos os despu copyright s de su muerte. Truman, irritado por su sutil despu copyright n, cu copyright quieres? Merill dice macarrones. Truman tengo que salir. Sobre un reemplazo, agregando apresuradamente, cuchilla de corta copyright sped. Merill la siente, nada convencida. Despu copyright se de una pausa in moda, se da vuelta y regresa a la casa. Ext. Lavado de autos. Oscuridad. Truman examina con pesar la antena rota del coche de su oldsmobile reciclo copyright n lavado. Al fondo es clase más menos al de advertencia que acaba de ignorar, cierre las ventanas, baje las antenas. Truman quita la percha de metal de debajo de la chaqueta de punto lavanda y fuerza el alambre doblado en lo que queda de la antena cortada. En T el coche de Truman. Oscuridad. Truman conduce por una concurrida calle comercial, repleta de peatones a ambos lados. Mientras conduce, prueba la radio de su auto. Ajustando la perilla del sintonizador, encuentra una estacione. Voz femenina, desde la radio, al oeste en Atlantic, est girando a la derecha en Woograven, Truman mira los letreros de las calles a lo largo de su ruta y descubre que coinciden exactamente con las calles citadas en la radio. Distrado, casi atropella a una anciana en un paso de peatones. Voz masculina, desde la radio. Dios, Truman casi golpea a Marilyn. Está en movimiento otra vez, pasando el Burger King, Truman reajusta la radio cuando comienza a desvanecerse. De repente hay una explosión apenetrante de retroalimentación. Mira hacia arriba y, hasta donde alcanza la vista, todos los peatones, automovilistas y comerciantes de la calle de repente se estremecen de dolor y se tapan la oreja derecha exactamente en el mismo momento. Voz masculina, desde la radio, copyright el mismo angustiado, algo anda mal. Cambiar frecuencias, Truman intenta retomar el canal una vez mese pero sin copyright chito. Ext. Al Max 0 N de drogas. Oscuridad. Todaba conmocionado por su experiencia con la radio, Truman sale de una farmacia con una peque más menos a bolsa de papel marrene. Con el rabillo del ojo, ve a un transeante masculino que Todaba se es revisando la oreja derecha con el dedo. Va a decirle algo al transeante, pero lo piensa mejor. Ext. Distrito de luz roja, Keynes. Noche. Prostitutas con tacones blancos y faldas rociadas exhiben sus mercancas. Truman pasa lentamente en su Oldsmobile, la expresione de las prostitutas cambia de seductora despectiva a medida que pasan por alto a cada una. De repente, Truman se detiene bruscamente en la acera junto a una prostituta de piernas largas, Verónica, que lleva una peluca rubia platinada. Ella está en una discusione profunda con una compa más menos era trabajadora. Verónica reconoce el auto e instantáneamente se inclina hacia la ventana abierta del pasajero. Verónica oye, Truman. ¿De estese? ¿Me estese en gamas menos ando? Verónica abre la puerta y se pliega en el asiento del pasajero. En T. El coche de Truman. Noche. Verónica conoce la forma. Cuando Truman se aleja del bordillo, ella ya está sacando el girdigan la banda de la bolsa de tinturera en el asiento trasero. Se coloca el girdigan sobre los hombros. Verónica ya es hora de que limpiez esto. Medio en broma, no me digas que estés haciendo que tu anciana lo use. Truman le pasa la bolsa de papel marrén sin responder. Verónica saca una botella de perfume y procede a aplicarlo generosamente. Verónica, examinando la botella, Dios, ¿todabá hacen estas cosas? ¿Huele es la fecha de caducidad? En T. Parque Flussing Meadow. Noche. Desde un mirador en una torre en desuso en lo alto del parque. Christoph Zloé observa un muy lópez móvil de Truman entra en los terrenos del parque y se detiene cerca del gran globo con estructura de metal, el unispere. Tanto Christoph como Chuloé usan outfonos, un televisor en miniatura apoyado a sus pies muestra un primer plano de Truman y Verónica dentro del automobil. Zloé, en un flip phone, condescendiente, ¿lo ves jugando con la antena? ¿Cucopidaic pensaste que pasará? ¿Lapso de concentracione? ¿As, lo llamas? Yo lo llamo hora amateur, sarcástico, en caso de que no lo hayas notado, no podemos volver a hacerlo. Christoph, totalmente imperturbable, mira a su joven y entusiasta asistente con afecto e incluso con una leve diversione. Zloé, mientras cuelga, cuestionando la sonrisa que juega alrededor de sus labios, ¿crees que esto es divertido? Christoph la mezcara se ha deslizado antes. Todo se puede explicar. Truman apaga las luces y Copyright Tele y Verónica salen del auto sin darse cuenta de que estén siendo observados. Christoph, adoptando un tono mese serio mientras regresa su atención y a Truman, lo peligroso es que Copyright Tele hace la conexión entre lo que pasó y la chica. Nos enfocamos en Truman y Verónica mientras toman asiento al borde de la piscina que rodea el gran globo de acero. Verónica como digo, normalmente no hago esto. Tengo que cobrar extra. Truman asiente con la cabeza y entrega varios billetes. Verónica deposita el dinero en su bolso y se sienta lo mes modestamente posible en el borde de la fuente. Cuando es lista, Truman coloca tiernamente su brazo alrededor de su hombro. Verónica responde, vacilante, sumerge Copyright 12 en su papel. Ella extiende su propia mano y la apoya en la nuca de Copyright Tele. Lentamente, ambas cabezas se juntan, pero se detienen justo antes de que sus labios se encuentren, agonizantemente cerca. Tan cerca que pueden sentir el aliento del otro, apenas una flanja de luz del da lo separa. Luego, finalmente, sus labios se tocan en la mesa suave de las caricias. Sostienen el beso por otro largo momento y luego se separan simultáneamente. Mientras se miran a los ojos, Truman va a decir algo, pero Verónica lo silencia poniendo un dedo en sus labios. Luego, abruptamente, sale del marco, la chaqueta de punto se cae de sus hombros en su prisa. Desde el punto de vista de Truman, nos enfocamos en la chaqueta de punto en el pavimento, lo que desencadena un flashback en su cabeza. En T, corredor de escuela secundaria. Va, 17 a os antes. Al igual que con los flashbacks anteriores de Truman, esta escena parece estar reproducí Copyright N2 en una pantalla de televisione. Sin embargo, en esta ocasione también Copyright N va a compa más menos ado de los comentarios de Christoph desde su posicione en la torre sobre el parque. Christoph, no, ha recreado el evento de forma intermitente durante varios a más menos os. Nunca hemos entendido que Copyright lo impulsa de disfrutar de la fantasá, o para el caso, Copyright inspira a un chico tan dolorosamente hermido a acercarse a ella en primer lugar, un Truman de 17 a os, que lleva una pila de libros, Spalaurin, de 10 copyrights a 35, que lleva puesta la chaqueta de punto lavanda con cuentas en su casillero abierto. Ella está entreteniendo a dos novias con lo que parece ser una historia lastiva. Christoph, no, habíamos notado que se miraban fijamente durante algunas semanas, pero nunca pensamos que diera nada. Ella era una más menos o mayor, escriba pues a, estaba fuera de su alcance, Truman, obviamente aterrorizado, renee el valor para acercarse a los casilleros. Las tres chicas miran hacia arriba, sorprendidas por la interrupción. Truman, a Lauren, con la lengua trabada, un saludo estrangulado, hola. Novia 1, a Lauren mientras las dos novias se van abruptamente, nos vemos en clase. Lauren no es segura de seguir o no a sus amigos. Truman Lauren, ¿verdad? Su nombre es cuidadosamente escrito con tinta azul en las cubiertas de sus libros de texto. Lauren no. Truman, ignorando su falta de intercopyrights, mira. Yo estaba maravilla, Lauren, no puedo salir contigo. Truman a n no te he preguntado. Lauren bueno, cuando lo hagas, esa es mi respuesta. Su avizndose, lo siento. No depende de me. Truman, reuniendo coraje de alguna parte, por cu copyright, ¿te casaste? Lauren sonre a su pesar. Truman no te estoy pidiendo que tengas mis hijos, solo una pizza. ¿Qué tal el svado? Lauren, inflexible, no. ¿Viernes de Truman? Lauren mira alrededor del corredor de la escuela desierta. Lauren ahora. ¿Truman ahora mismo? Tenemos finales. Lauren si no vamos ahora, no suceder. Truman duda. Lauren, impaciente, mirando ansiosamente a su alrededor, bueno, ¿cu copyright quieres hacer? La imagen en la pantalla de televisión y de repente avanza a tal velocidad que se vuelve borrosa, luego vuelve a la velocidad normal. Ext. Parque Fluxingmeadow. Oscuridad. Truman y Lauren, de 17 a 2, entran en el parque cerca del Unispere. El parque es desierto en una calurosa tarde de junio. Tristoff, no, sabamos que nos arriesgamos. Ella no ha sido debidamente entrenada, pero estvamos desgarrados, a bar de unido el coraje para acercarse, queramos recompensarlo. Por supuesto que se aprovecha el Mshimo, Truman y Lauren corren hasta el borde de la piscina que rodea la escultura de acero. Lauren nunca supe que exista este lugar. Ambos miran hacia el agua tentadora. Lauren de repente se quita la rebeca y salta a la piscina sin pensarlo dos veces. Ella viene salpicando a la superficie. Truman mira hacia abajo, paralizado por el agua reluciente. Lauren vamos. Vamos. Es maravilloso. Truman, nervioso, yo, no puedo. Lauren de repente deja de salpicar. Lauren as, es. Oh, Dios, lo siento. Rúpidamente sale de la piscina, empapada. Truman, confundido, por Kutopirait. No tienes nada de Kutopirait a arrepentirte. ¿Alguien ha estado hablando contigo? Lauren se escurre el vestido. Lauren, al cielo, molesta, scammede Aku. No quiero estar Aku. Lauren comienza a alejarse. Truman, confundido, yandola, de Kutopirait estese hablando. Lauren. Lauren. Truman corre tras Lauren y la sujeta por los brazos, o blindola a mirarlo de frente. Lauren, angustiada, mi nombre no es Lauren. Es Silvia. Truman la mira a los ojos y le cree. La imagen avanza arpidamente de nuevo a alta velocidad por un momento y regresa a la normalidad. Truman y Silvia, como la llaman ahora durante el resto de la pelcula, se sientan en el borde de la piscina. El mismo lugar que Truman y la prostituta, Verónica, 17 a más menos os despuco Kutopirait s. Como acabamos de ver imitados, Silvia y Truman se besan con mucha delicadeza. Truman va a decir algo pero ella le tapa los labios con el dedo. Silvia en un minuto va a venir alguien y me impedirá hablar contigo. Truman, mirando alrededor del parque desierto, Kutopirait n. No hay nadie alrededor. Silvia, tablose los labios una vez mese, ¿recuerdas cuando eras un ni más menos o peque más menos o, te pusiste de pie en clase y dijiste que querás ser un explorador como Magallanes? Y tu maestra, la hermana Olivia, dijo. ¿Llegas demasiado tarde, Truman? No queda nada por explorar. Y todos los otros ni más menos os se rieron. Y te sentaste. Truman, Inkerkopirait dulo, ¿no sabes eso? Silvia no importa. Te has olvidado de ese chico, Truman. Te asustaste. El hecho de que algo suceda, no significa que no puedas tomar otra oportunidad en tu vida. Truman no entiendo. Silvia, mirando por encima del hombro con nerviosismo, no hay mucho tiempo. S. lo escucha. Todo el mundo est fingiendo a Truman. Todos menost. Sé más menos alando los edificios en el horizonte, mira ese proyecto. ¿Crees que alguien vive allí? Es todo para ti, Truman. Un espectáculo. Los ojos estén en todas partes. Truman, protestando, ojos. ¿Dónde? Silvia, frustrada, delirando, por todos lados, disfrazada, Truman, te van a llenar la cabeza de mentiras. Tienes que hacerte sordo, ¿entiendes? Cuando tienes me ese miedo, significa que estés en el camino correcto. Confa en ese chico. ¿Me prometes que harése eso? Truman asiente, inseguro del compromiso que está haciendo. De repente, un plimou de 1962 ruge hacia la fuente de la nada. Silvia, asustada, te lo dije, Truman. El auto derrapa hasta detenerse y un hombre corpulento, de unos 40 a más menos os, con una mata de cabello oscuro salta del auto. El hombre pone de pie a la asustada Silvia, lo que hace que su Gurdigan caiga al suelo. Truman, sorprendido, oye. Hombre, a Silvia, sube al coche, Lauren. Truman salta. Truman, al hombre, Kikopiray tenerest. Hombre soy su padre. Silvia no, no lo es. Cero él le solo es diciendo eso. ¿Se parece en algo a... Truman yate la boca. El hombre golpea a Silvia bruscamente en la cara y la mete en su auto. Truman se precipita hacia el hombre. Truman Kikopiray jala en paz. El hombre se defiende fícilmente de Truman y lo tira al suelo. Cierra de golpe la puerta del pasajero del plimou. Hombre, a Silvia, te dije que no vinieras mese. A Truman, que se est poniendo de pie, ¿cuál eres est? Truman se queda mudo de repente, las dudas comienzan a agolparse en su cabeza. Silvia, gritando desde el coche, no le hagas caso, Truman. Hazte sordo. Ven a buscarme. Hombre, a Truman, subiendo al auto, no te molestes. Nos mudamos a Australia. Nueva York le ha hecho algo en la cabeza. El plimou ruge. Truman lo mira fijamente y luego se vuelve hacia el urdigan que quede en el suelo. Christoph, no, por Kikopiray dijo Australia. Por Kikopiray no pudo haber dicho nueva jersey. Ext. Prado enrojecido. Atardecer, actualidad. La cabeza de Verónica aparece repentinamente de nuevo en el cuadro al lado de Truman. ¿Verónica quieres que lo haga de nuevo? Creo que podrá hacerlo mejor. Truman, volviendo a la realidad, no, gracias. Truman recoge el urdigan. Vuelven al coche. En té el coche de Truman. Noche. Truman lleva a Verónica de regreso a su territorio. Ella fuma un cigarrillo, arrojando cenizas por la ventana. Truman Verónica, Kikopiray, ¿sabes con seguridad? ¿Verónica seguro? Texto generado por. Textos en espamas menos sol.